de Scorpio tiene un defecto en cuanto a eso de ser responsable y trabajador, lo es, Scorpio es muy trabajador, el problema es que Scorpio no sabe reclamarle a los que no son responsables y trabajadores y entra en muchísimo conflicto, si tú tienes un jefe Scorpiano prepárate porque los reclamos de ese ser son el circo con todo y el equilibrista, ellos hacen un drama tremendo, hay que bajarle un poco la dramatización a la responsabilidad ajena, en qué sentido, yo creo que a estas alturas del milenio cada quien debería saber cuál es su responsabilidad, eso de perderse Scorpio en estarle leyendo la cartilla a los demás, yo no sé si es tan bueno, de verdad yo creo que este es un momento donde todos los seres humanos, niños, adultos, ancianos, venimos con una conciencia ya preparada, dicen los astrólogos hindúes Scorpio que en este momento ya todos tenemos reencarnaciones anteriores porque en este momento hay más gente dentro del planeta que nunca antes, por tanto la astrología hindú propone que todos hemos vivido vidas pasadas, o sea que todos tenemos adentro una cierta escala de valores, en todo caso, con esta luna tú debes Scorpio hacerte responsable de lo tuyo y deja que los demás asuman su responsabilidad interior, no estés por allí cursando reclamos, cada quien que se responsabilice de su pedazo, porque eso de convertirte tú en el juez interno de los otros, no solo no te ayuda, sino que te trae tristezas, tristezas y amarguras que no te dejan vivir bien, vamos a liberarnos de estas espadas, el ocho de espadas simboliza unas espadas que no me dejan dormir, me atormentan día y noche, ya dejemos el tormento queridos Scorpianos, ocúpate de tu responsabilidad y que cada quien asúma la mano.